La ramilletera ciega Juan María Mauri Caballeros, aquí vendo rosas, Frescas son y fragantes a fe. Oigo mucho alabarlas de hermosas, Eso yo, pobre ciega, no sé. Para mí ni belleza ni gala Tiene el mundo, ni luz ni color. Mas la rosa del cáliz exhala, Dulce, un hálito, aroma de amor. Cierra, cierra tu cerco oloroso, tierna flor, Y te duele de mí, no en quitarme tasado reposo, Seas cándida cómplice así. Me revelas el bien de quien ama, Otra dicha negada a mi ser. Debe el pecho apagar una llama, Que no puede en los ojos arder. Tú, que dices la flor de las flores, Sin igual, en fragancia y matiz, Tú la vida has vivido de amores, Del fabonio halagada feliz. Caballeros, compradle a la ciega Esa flor que podéis admirar. La infeliz con su llanto la riega, Ojos hay para solo llorar.